La Móquina Esta será la historia más extraordinaria jamás contada Una historia que va más allá del éxito Simplemente, el evento más importante de todos los tiempos Agárrate fuerte porque Don Mario Linares, el Magin y todo el equipo del Siboney está listo Esta es la fiesta de los Siboneros ¡34 aniversario! Sonido Siboney ¡34 aniversario! Todos los años preparamos una gran fiesta para nuestro aniversario Hacemos el cartel Una presentación Seleccionamos la música Revisamos el audio El lugar del evento En fin, toda una logística completa Pero, ¿y por qué hacemos todo esto? Simple y sencillamente porque tú te lo mereces Sí, eso y mucho más Para ti que eres Sibonera o Sibonero Para ti que bailas, escuchas, disfrutas o hasta criticas En fin, esta fiesta es para todos ustedes Porque sonidos hay muchos, pero el Sibo El Sibo es el Sibo Si no la pone Magin, no es éxito Por eso Siboney es el sonido del presente y del futuro Así que hoy vivirás otra experiencia a bordo de esta máquina Sean ustedes bienvenidos al 34 aniversario De la máquina destructora Sonido Siboney Bienvenidos Sonido Siboney Sonido 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 Gracias. 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 Gracias.